Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Armani a la línea privada a probar, a descubrir, a conocer el perfume de Rose Alexandrie de la línea privada de Armani y en esta ocasión se trata de un eau de toalette, ¿de acuerdo? es importante tenerlo en cuenta, las concentraciones y mientras lo abro y reaplico unos sprays de esta muestra de perfume leemos las notas que dicen así este perfume del año 2008 de la familia floral bueno pues como para no serlo con la composición que nos vamos a encontrar y de por sí, esa composición eau de toalette no es que sea lo más extensa del mundo este perfume contiene rosa, neroli, mimosa, mandarina y bergamota muy bien, eau de toalette, duración entre unas 5 horitas puede que si nos ponemos en la ropa pues vaya a durarnos un poquito más pero por mucho que esté en la línea privada y nos valga los euros pues efectivamente si es un eau de toalette no nos va a durar todo el día es un eau de toalette un eau de toalette que además se nota que en principio está muy pensado para refrescarnos para refrescar el olfato es uno de toalette para muy fresco y agradable no te he dicho intensidad dura unas 5 horitas una intensidad media que luego va a media suave vale las 3 primeras horitas en medio pero luego se va suavizando lógico te hablaba de su luminosidad, de su frescor porque efectivamente aunque es un perfume que además en el nombre nos destaca el nombre de la rosa de por sí, uy eso es una película bueno efectivamente lo primero que nos vamos a encontrar es un frescor llamativo muy rico que es la salida más fresca que tiene este perfume conectando esa mandarina fresca ligeramente frutal con mucho, mucho neroli y bergamota el neroli muy marcado es como una salida donde nos lanzan encima todos estos nerolis muy frescos, muy refrescados entre el cítrico frutal, bergamota, mandarina y es lo primero que nos encontramos de repente es muy rico, muy fresco y ahí me encanta lógicamente todas estas flores de neroli han quedado por encima, han tapado todas las rosas que estaban en el fondo claro, en neroli estamos ante una flor y encima junto a todos los cítricos que se nos va a ir evaporando puede estar presente o dejarle una brisna de sensación un poquito a esa rosa que nos iremos encontrando ahí pero principalmente hay que tener en cuenta que según va pasando el tiempo vamos a ir sintiendo más y más y más la rosa que tiene en el fondo que ya nos estaba esperando y no es que tengas que tardar muchísimo yo creo que en cuanto empieza a secarse media hora, 45 minutos vas a ir notando cada vez más la presencia de la rosa y de tal modo que aunque puede tener tanto el neroli, la rosa esos atisbos de mimosa que vienen muy flojita entremezclándose y ese neroli que deja algún petalito por en medio pero a partir que os digo antes pasando una hora el perfume la rosa se siente cada vez más y más y más es una rosa joven no es un tipo de rosa madura el frescor que nos deja el perfume le va a seguir dando una juventud y una jugosidad a la rosa en el tiempo que por supuesto según va pasando pues nos iremos encontrando cada vez más una rosa joven fresca pero con esas sensaciones empolvadas que es tan característico de esta flor es bonito el perfume pero lógicamente aquí hay dos gustos te tiene que gustar el neroli y te tiene que gustar la rosa a mí el inicio con el neroli me ha gustado mucho no me resulta nada novedoso de todos los perfumes con neroli que hemos ido encontrando conociendo el paso de todo este tiempo pero claro con esta salida tan fresca cada vez la rosa se hace más presente y si no eres de mucha apetencia de rosa este perfume en ese corazón fondo del perfume puede que no te agrade hasta el final lógicamente muy claro te tiene que gustar estos dos tipos de aromas en los perfumes para que este perfume te guste es muy interesante este paso es muy bonito si te gustan estos aromas si es tan rico dentro de su categoría floral en conclusiones con este perfume efectivamente puede ser un aroma unisex dentro de lo que es pero claro unisex en un modo muy curioso porque en el neroli lo encontramos mucho en los perfumes masculinos le tiene que gustar a la mujer ese inicio y la rosa tan pura que nos vamos a encontrar con el paso del tiempo está más presente en los perfumes femeninos que por eso la transición le tiene que gustar a los hombres o sea estamos jugando aquí mucho en un plano unisex curioso a más no poder en este caso no resulta un perfume para todas las edades porque efectivamente creo siempre lo digo es cuestión de gustos pero a muchas personas jóvenes chicas jóvenes no consideran que el aroma de la rosa sea un aroma un juvenil se siente un poquito vintage por lo cual vamos a ponerle un poquito de edad adolescentes no huele muy rico huele muy bien pero no lo considero un perfume o de toalette para momentos especiales creo que es un poquito más casual y por supuesto viene muy bien para primavera verano porque aunque lo puedes usar en cualquier época el neroli nos refresca nos da una sensación limpia muy agradable es muy llevadero y yo creo que encaja muy bien en primavera verano aunque posteriormente cada uno lo puede utilizar como quiera o incluso utilizarlo como perfume insignia así que amores descubrid probad y por supuesto si lo habéis conocido contadme que os parece este perfume que yo creo que incluso es curioso para aquellas personas que lo hayan conocido como hace este paso del neroli a la rosa amores ya me vais contando que os parece un besito enorme gracias por dedicarme vuestro tiempo adiós a la rosa que leí que leí la rosa la rosa